Nuevamente vamos a seguir evolucionando la base estelar del clan había quedado en nivel 33 Hemos gastado tanta cantidad de Dorion junto con los miembros Y como líder también tengo que enseñarles que es lo que se tiene que hacer y donar buenas cantidades de Dorion Te invito a que te quedes al final de este video que tengo una sorpresita que anunciar en este nuevo video Comenzamos Prepárate para disfrutar un nuevo contenido de War Robots en el canal de TurboKumande Arrasa, arrasa con todo mi comande Vamos con todo La base estelar de un clan se tiene que ir mejorando nivel tras nivel depende a que nivel vayas llegando Y también vas desbloqueando varias secciones en cada sección te va dando recursos Todo dependiendo al nivel que vaya consiguiendo la base estelar del clan En videos anteriores les estaba enseñando como comencé a mejorar el nivel de la base estelar del clan ¿Por qué lo he estado mejorando? Porque yo soy el líder También gracias a la ayuda de los sublíderes y de los miembros del clan que han donado su Dorion Hemos conseguido una buena cantidad de Dorion y lo hemos mejorado el nivel de clan o la base estelar del clan hasta nivel 33 Es una buena cantidad de Dorion que se necesita para ir mejorando la base estelar ¿Y cómo se tiene que ir mejorando la base estelar? La base estelar se va aumentando de nivel conforme vayas desbloqueando varias secciones Depende que sección quieras desbloquear pero por lo regular todo lo que aparezca en ese momento lo tienes que ir desbloqueando Para que vaya aumentando de nivel la base estelar Pero por lo regular se comienza a desbloquear las secciones las que tiene de menos cantidad de Dorion Como por ejemplo la de 9200, después 11900 Y después vas mejorando los demás también dependiendo que tanto aportan los miembros del clan Eso es el punto muy importante en un clan que los miembros también estén aportando su Dorion Para que se vaya desbloqueando cada sección Cada sección te va dando recursos desde llaves del mercado negro hasta Dorito Todo depende que sección vayas desbloqueando Pero por lo regular lo que va a mi experiencia se tiene que desbloquear todos Y conforme estés avanzando de nivel a nivel de la base estelar Nuevamente volverá a aparecer estas secciones pero con grandes cantidades de Dorion que tienes que pagar Para desbloquearlo pero también el recurso se va dobleteando o triplicando la cantidad de recursos que puedes llegar a obtener Como podrán ver tengo 20200 Dorion ahorraditos Los he conseguido a pulso También he aprovechado yendo a la tienda web de Guarrobos En la cual consigo 100 Dorion totalmente gratis Solamente con darle un clic que se encuentra en la descripción de cada uno de los videos de Turbo Commander Una vez que le des un clic te envías directamente a la tienda web de Guarrobos Y ahí puedes reclamar 100 Dorion totalmente gratis Y como podrán ver tengo 20200 Dorion ahí ahorraditos Y hasta voy a conseguir más y los voy a ir donando de la tesorería del clan Como líder tengo que enseñar que se tiene que donar ese Dorion para el clan si es necesario Si necesitas usar astilleros en donde puedes conseguir piezas de componentes de alguna nave como Rulet, Paladín y Avalon También estás en todo tu derecho Pero no se te olvide que estando en un clan tienes que donar Dorion Y no aparecer como ciertos miembros en mi clan que están en cero por varios días Como si nada están ahí nomás Y no, no, no Ahí tienen que estar donando su Dorion Para que en un futuro cuando se llegue a desbloquear varias secciones Ahí si cuando llegue la cantidad de recursos en sus manos Ahí si se van a acordar como que Hey si aporte mi Dorion me lo merezco Pero si no aportas en nada entonces como vas a decir que te lo mereces Todo tiene su chiste no Eh tu me ayudas y yo te ayudo Es lo que dice el clan no Y como podrán ver también por acá consigo ciertas cantidades de Dorion Y también los voy donando rápidamente para aumentar la cantidad de Dorion que necesitamos Para desbloquear varias secciones Como líder yo no gano tanto en eso de que el clan esté en un gran nivel A lo mejor se podría ver como que si Pero realmente es para ayudar a los pilotos Los miembros del clan Para que en un futuro ya cuando llegue a un nivel muy avanzado Podemos activar ciertas secciones o todas las secciones Para ir consiguiendo recursos cada 24 horas Mi objetivo es desbloquear los 45 espacios para tener 45 pilotos dentro de un clan Y todos van a aportar su Dorion de ciertas cantidades Y de ahí ir activando secciones Y cada 24 horas van a estar consiguiendo su recurso totalmente gratis Todo tiene lógica O sea como dice el clan yo te ayudo y tu me ayudas a mi Tienes que darme también Tienes que darme Dorion Como podrán ver por acá Hay varias secciones con grandes cantidades de Dorion Que se necesita pagar Desde $6,600 Desde $15,800 Desde $13,200 Y va en aumento para ir desbloqueando las secciones Y también estar checando Que cambio está teniendo la base estelar Eso es lo principal Eso es lo que más me llama la atención también Que cambio está teniendo la base estelar Como pudieron ver ya tuvo un pequeño cambio Vean nomás le agregaron ciertas partes De lo que es de color amarillo También lo que está al frente También aumentó de tamaño Eso me llama mucho la atención Seguimos aumentando de nivel La base estelar Y nuevamente vamos revisando Y este es el pequeño cambio que tuvo en la parte de atrás Wow está agarrando color esta base estelar Me está gustando como se está viendo La base estelar Me da orgullo de todos mis miembros de clan Que también aportan su Dorion Por el momento a lo mejor se ve como que no están aportando Pero claro que sí Por supuesto que sí Ellos también están batallando para conseguir los Dorion Están luchando para conseguir Dorion Para donarlo a la tesorería de clan Y esto es gracias también a ellos No solamente de True Commander Que donó más de 20.000 Dorion No, no, no También ellos han aportado su Dorion Para que la base estelar Vaya teniendo un gran cambio Y se vea elegante Vean nomás Como ha quedado la base estelar Que chulada Que chulada Ok, ok Estamos viendo que tenemos 9.140 Dorion Todavía Vamos a ver si hay alguna sección Que es desbloquear Hay una que parece de 14.500 Pero no alcanza Aquí tenemos 6.600 Bien, bien Vamos a conseguir Oh, wow Vean nomás Como quedó la base estelar en nivel 40 Wow A nivel 40 He visto algunas bases estelares De otros clanes Que están en nivel 50 y tantos Y la verdad Que se ve muy elegante Nuestra base estelar Ya va agarrando color Ya va agarrando fuerza Ya estamos en nivel 40 Estamos esperando A que los miembros Comiencen nuevamente A donar su Dorion Lo que pueda También se entiende Que tienen que Entrar en astilleros de Hulk Para ir consiguiendo Piezas de componentes De algunas naves Por si no lo tienen También muchos pilotos Que se encuentran en este clan Ya han dicho que ya tienen esas naves Para que van a desperdiciar su Dorion Para abrir astilleros de Hulk Mejor donar su Dorion Para que en un futuro Se llegue a conseguir Grandes cantidades de recursos Y como podrán ver También hay una limpia En el clan Los que andan en negativos en copas Los que andan en ceros de copas Que ya han pasado tantos días Y no se me ponen activos También se irá Limpiando el clan Así es el clan Así tiene que ser Todos tienen que estar activos Todos tienen que dar su Dorion Su copitas Sacarle el mayor provecho Porque de eso se trata Porque si todos estamos en cero Se desmotivan los demás Y no tiene que ser así Tenemos que echarle ganas juntos Tenemos que llegar al lugar Donde tenemos que llegar Tenemos que ser potentes Y ayudarnos mutuamente Como líderes Es un poco difícil Cuando ves algunos pilotos Que si quieren estar en el clan Pero Hay veces no les da tiempo De jugar warrobos O están ocupados En cosas personales Y entonces Se les hace difícil Entrar en un clan Pero también Uno no está al pendiente Que está haciendo el piloto ¿No? O no quiere jugar O ya se olvidó De warrobos O está No sé No sé ¿No? Y es un poco difícil Si hay veces pasa 15 días o 20 días Que no se activan Y es ahí donde Se tiene que Ocupar ese espacio Para otro piloto Que sea activo Y que quiera aportar Dorium Y también En un futuro Recoger Todas estas cantidades De recursos Que nos va a dar el clan Les estoy prometiendo A mis pilotos Que en un futuro Vamos a conseguir Grandes cantidades De recursos Ahorita Es el lado Más difícil En donde estamos Desbloqueando secciones Consiguiendo Tantas cantidades De recursos Para en un futuro Solamente ir recogiendo Día a día Esa es la tirada Si has llegado hasta aquí Te invito a que participes En un nuevo sorteo Del canal En la cual Se va a regalar 4 armas Para titanes De anclaje pesado Anclaje alfa 4 de esas armas Se van a regalar Esas armas Se llaman Vendicatore 4 de esas armas Se van a regalar ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es suscribirte al canal Dejarle un like al video Compartir el video Con tus amigos del juego O compañeros del clan Y por último Ir a la cajita de comentarios Anotar ToyD Más plataforma Para que quede participando En este nuevo sorteo Sé que muchos Han llegado hasta aquí Así que Esta es tu oportunidad Para poder participar En este nuevo sorteo Les deseo Mucha suerte Mis brodies Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau